Si me decís anfibio, a mí se me ocurre pensar en Cortázar en el cuento del axolote. Algo que se arrastra en el agua, así un animalito. Alguien muy meticuloso, que le guste la naturaleza. Puede ser víboras, este... ¿qué más? Me agarrás así después de comer, qué sé yo. Cangrejo. Y si lo relaciono con axolote es estar en una nube de pedo, nada más, así, y de repente entrar en actividad. Estos que tienen la piel para carteras, cocodrilo, largarto, toda esa cosa. En cómo desenvolverse acá, allá, más o menos. Simplemente eso, en tratar de adaptarse, ser un anfibio, me parece. Que si supiera el significado te digo. No, porque yo le tengo pánico a eso. A mí me gustan todos los animales, menos eso. Y entrar en actividad y tener periodos de letargo. ¿Te parece un poco anfibio?